Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas Esto es Un Minuto con los Vaqueros Y aquí está tu anfitriona, Mariana Suárez Hola a todos, yo soy Mariana Suárez y esto es Un Minuto con los Vaqueros Existe la posibilidad de que el mariscal de los Cowboys, Doug Prescott, no regrese a los Cowboys Por lo tanto, se deben evaluar las opciones que están sobre la mesa Como por ejemplo, etiquetarlo y canjearlo por otra selección de primera ronda O en su defecto, firmar un mariscal agente libre o canjearlo por cualquier otro entre las franquicias de la NFL Muchas cosas deben suceder para que Dallas se convierta en un contendiente real Sobre todo por lo visto en la temporada pasada Precisamente todo inicia desde lo más alto Enfocarse únicamente en lo que sucede dentro del terreno de juego es esencial para que una franquicia tenga la seriedad necesaria para competir con consistencia La situación del Quarterback lógicamente es lo más importante en lo inmediato Etiquetar a Doug Prescott sería un error muy costoso por varias razones Comenzando por el espacio salarial que ocuparía Y otra cuestión básica será invertir muchos recursos en la defensa Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del Equipo de América